Sin ti me leo Con una mirada tan diferente Que buena suerte Y el otro día yo vuelvo a la vida Fuerza del sol yo viví tus mentiras Que tendrás buena suerte Me he despertado en otra cama y no sé Si algo me acuerdo de lo que pasó ayer Fue tanto tiempo que te dejara ver Tu cuerpo entero recorriendo mis pies Vuelve Fue la vida de nuevo pa' valorarte No te esperas por dejar lo que mereces Hoy sale el sol pero no voy a extrañarte Que pretendo olvidarte El despertado no te acaba y no sé Ya no me acuerdo de lo que pasó ayer Fue tanto tiempo que te dejara ver Tu cuerpo entero recorriendo mis pies Ya con mi amor Tengo los secretos Poniéndote la ropa Te dejamos en el suelo Porque debajo de la cama Ya no puedo ponerme Lo que estoy haciendo No quiero ver el miedo Porque ya se va Ya no está Ya se fue Puedo hacer lo que quieras Porque ya no volverá jamás Sin nunca ya Ya se va Ya no está Ya se fue Puedo hacer lo que quieras Porque ya no volverá jamás Sin nunca ya No importa el sueño Si el daño está hecho Es mejor hacerlo Para no volver No importa el sueño Si el daño está hecho Es mejor hacerlo Para no volver Sin ti me veo Todas horas pa' dejarme del sueño No sé volar como lo hacía sin sueño Todas horas pa' dejarme del sueño Todas horas pa' dejarme del sueño No sé volar como lo hacía sin sueño Todas horas pa' dejarme del 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 sueño Todas horas 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 horas pa' dejarme del sueño Como lo hacíamos sueño